En estas fechas de fin de año se deben tomar precauciones para no sufrir accidentes como quemaduras, intoxicación por alimentos o ingesta de bebidas alcohólicas. Ante ello, el Ministerio de Salud te brinda algunas recomendaciones. No utilices alcohol en gel previo a manipular pólvora, únicamente utiliza agua y jabón para lavar tus manos. Como padre de familia, no desatiendas en ningún momento a los menores en el momento de la quema de cohetes. Procura mantenerte cerca y alerta. Debes mantener alejados los cohetes de fuentes de calor, incluyendo el sol directo. Para las fiestas de fin de año, modela el consumo de alcohol y evita conducir cualquier tipo de vehículo. Evita que personas con alguna infección pulmonar, adultos mayores o mujeres embarazadas se expongan al humo de cohetes o fogatas. Además de tomar las medidas antes mencionadas, toma en cuenta utilizar la mascarilla, mantener distanciamiento físico y lavarte las manos con agua y jabón. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.